¡Aleluya al Señor! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, ¡Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte! Él les contestó, ¡Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que el tercer día terminaré mi obra! Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera afuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido! Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Señor Jesucristo, que no se quiere saber nada acerca de Él y que también hay muchas amenazas a su Evangelio y a la instauración del reino de Dios entre nosotros. No es un asunto histórico y el Evangelio no solamente nos recuerda lo que en ese momento experimentó nuestro Señor Jesucristo, sino también lo que ha formado parte de la vida de sus elegidos, de la vida de la Iglesia, que tampoco es bienvenida y que también como su Maestro, es constantemente perseguida. Que duro se escucha que le vayan a decir a Jesús, vete de aquí, vete de aquí. Ya en una ocasión también algunas personas de un pueblo le habían dicho, no te queremos aquí, sigue tu camino, vete de aquí, aquí no nos haces falta. Y ahora, con ocasión de las amenazas que había recibido del Rey Herodes, se le dice lo mismo a nuestro Señor Jesucristo, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Así que, no es un hecho solamente histórico, que hoy constatamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que somos conscientes de cómo la Iglesia no es bienvenida, de cómo se sigue persiguiendo todo lo que representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ante una actitud como esta, que pues desde luego causa mucho miedo, va, a quien no le causa miedo, pues una amenaza en contra de su vida, va, frente a una actitud como esta y más de un grande potentado, de una gran autoridad como era Herodes, pues uno se sorprende, va, del carácter que tiene Jesús, va, de la firmeza que tiene Jesús para responder en los términos que acabamos de escuchar. Uno se sorprende, va, que Jesús no se deja amedrentar, va, que no domina el miedo en su alba, sino que tiene bien clara su misión y sabe pues de todas esas persecuciones y de todas esas presiones que constantemente está recibiendo para que el maligno lo disuada, lo aparte del cumplimiento de su misión. Y no es, queridos hermanos, una actitud temeraria, va, el hecho de que Jesucristo haya respondido así al rey Herodes no es una actitud temeraria, va, así como si se tratara de una persona que reta al hombre más poderoso de su tiempo. No es una actitud temeraria de nuestro Señor Jesucristo porque inmediatamente después el Evangelio nos dice cómo Jesús se expresa con ternura acerca de Jerusalén y acerca de esas personas que no quieren acoger su mensaje. Más adelante el Evangelio nos dirá cómo Jesucristo lloró por Jerusalén, porque no quiso entender, porque no quiere aceptar el mensaje de la paz. Hay tres ocasiones en los santos evangelios en los que se narra cómo Jesucristo llora por distintas circunstancias. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Jesús lloró como en esta ocasión por Jerusalén que no quiere entender, que no quiere recibir el mensaje de la paz. Y Jesús también llora, como todos lo sabemos, en el huerto de Getsemaní. Tres momentos en los que Jesús también, así como se muestra alegre, firme, generoso, entregado a su misión, también llora por nosotros. Hoy podríamos decir hermanos que ese es el llanto de Dios, un llanto que a todos nos sorprende porque se trata de un llanto de impotencia. Es como un llanto de impotencia. Nosotros casi siempre nos imaginamos la ira de Dios, nos imaginamos el enojo de Dios ante las situaciones difíciles que enfrentamos en el mundo. Pero nos cuesta más trabajo aceptar y meditar en el llanto de Dios, más que en la ira de Dios, en el llanto de Dios, cuando nosotros no queremos entender, cuando no nos queremos convertir, cuando también en nuestros tiempos se le expulsa a Dios y no se quiere saber nada acerca del Evangelio. A propósito del llanto de Jesús por Jerusalén, hoy podemos también pensar en el llanto de Jesús por cada uno de nosotros. Jesús llora cuando también nosotros no queremos entender. Cuando nosotros, a lo mejor de manera muy velada, también rechazamos su mensaje. Cuando nosotros, humanamente hablando, nos decepcionamos acerca de Él. Jesús llora cuando presentándonos el camino de la felicidad, pues nosotros preferimos los caminos que nos ofrece este mundo. Por eso, podríamos decir que es un Evangelio para nosotros, es una palabra para nosotros. Nos sorprende y admiramos la nobleza y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que así también canaliza sus sentimientos. Pero se trata también de un mensaje que llega hasta nosotros. Uno podría por eso pensar, bueno, de mi vida, ¿qué es lo que le entristece a Dios? De mi vida, ¿qué es lo que le desanima a Dios? De mi vida, ¿qué es lo que provoca el llanto de Dios? Así como la testarudez, el rechazo de Jerusalén, provoca el llanto de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace bien pensarlo así, hermanos, más que en la ira de Dios nuestro Señor, pensar en el llanto, que es como una especie de manifestación de impotencia. Porque Dios nunca nos va a obligar, Dios nunca nos va a forzar, Dios nunca se va a cargar nuestra libertad. Siempre supone nuestra libertad y nos deja en completa libertad para que nosotros podamos reaccionar y podamos caer en la cuenta de la importancia del camino que nos propone. Pensemos, por lo tanto, en lo que de nuestra vida provoca el llanto de Dios. Y que al contemplar esta escena del Evangelio, también nosotros vayamos cambiando nuestra actitud, vayamos valorando más el amor y el acercamiento de Dios nuestro Señor, y terminemos por aceptar el camino que Jesucristo nos ofrece. Gracias. 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 Gracias.